Bueno, parece que los políticos, su actividad fundamental es la política y las alianzas, las coordinaciones están dentro de las actividades normales. Yo cuando voy al play, generalmente no hablo de siembra ahí, hablo de pelota, porque estoy en el play. Camacho dijo, sin embargo, que esa visita que giró Hipólito a Danilo se inscribe en el marco de la amistad que une a esos expresidentes de la República. Descarta además que el comité político pida explicación a su presidente sobre la reunión.